Soy tan responsable de mis actos, no tengo por qué justificarle de mi vida a nadie. Hago lo que quiero, no le molesto a nadie, el resto es cuento para mí. Te regalaron muchas cosas. Sí, montón. Sí, bollas, viajes, autos, todo, todo. ¿Qué crees? ¿Mi asesor económico? También. Vas a ganar entonces mucha plata, vas a ganar plata. A mí me parece muy bien.